La representación de Rusia, uno de los referentes desde hace años de la gimnasia rítmica mundial. Además recordamos que en Rusia, país que representa este deporte, es absolutamente prioritario en cuanto a lo social y en lo deportivo comienza la actuación y estén muy atentos de Alexandra Soldatova. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos decir de esta gimnasta? Que es súper querida en España, es una gimnasta que le gusta competir aquí en España, muy querida, estáis viendo, es una gimnasta muy emocional, que se emociona mucho, tiene mucho carisma, es muy querida por todos nosotros y bueno, ahí le tiran peluches y todo. Le tiran, es que es espectacular, es que esto si no lo veo no lo creo. Lo que hace el público con Soldatova es espectacular, pasarán los años y seguirá dejando a la gente impresionada. Las niñas le dan dibujos peluches, bueno España, ahora sí, estábamos esperando, estábamos en un momento alto, primera representante nacional.